El motivo de esta devaluación de este mural dedicado a la madre y a la mujer de Apan, nace por inquietud justamente de Herrería Artística Ruiz, de nuestros amigos Federico y Judit. En enero, a finales de enero aproximadamente de este año, cuando Radio Apan se encuentra organizando el octavo festival multidisciplinario que se realizó en el mes de abril y que este año dedicamos a la cultura apaneca, a la cultura apanense, bueno pues ellos se acercan con nosotros y nos dicen ¿y ahora qué vamos a hacer? Puesto que en septiembre pasado se habría develado dentro del tercer festival maguellero el mural Apan Capital Mundial del Pulque que pueden ver sobre la calle Reforma. E inquietos como siempre y propositivos nos dicen bueno pues si hace muchos años existía un monumento dedicado a la madre en donde hoy se encuentra la fuente en el jardín municipal, ¿por qué no hacer también ahora a manera de recuerdo y a manera de homenaje un mural tratando de retomar y de rescatar ese tema? Ese tema que para los apanenses, para los apanecas significaba mucho. Fue un mural que, perdón, un monumento que fue erigido durante el gobierno del entonces presidente doctor Arnulfo Durán Jiménez que tras su iniciativa se lleva a cabo este monumento a la madre y bueno se develó un 10 de mayo justamente pero de 1953 realizado con mármol y caltera rosa y fue de gran simbolismo para el pueblo de Apan Hidalgo. Sin embargo años después otro presidente que estuvo en turno, bueno pues decidió quitar justamente ese monumento aunque lo platicó de manera privada con el doctor Arnulfo, el doctor respetó en ese momento su institucionalidad y dijo bueno pues si tú eres el presidente en turno, tú eres quien toma las decisiones ahora, tú sabrás que es lo que realizas. Y entonces el entonces presidente, el doctor Samuel Verganza porque hay que decirlo, bueno pues retiró el monumento a la madre pese a que a mucha gente era de su agrado el mismo y puso en su lugar una fuente que es la que ahora conocemos. Así que el motivo de esta develación es recordar y hacer un pequeño homenaje a ese monumento que era tan especial para el pueblo de Apan. Este mural debía de haber sido develado también durante el mes de abril dentro de las actividades del octavo festival multidisciplinario pero por distintas razones, particularmente de clima, días previos fueron como 4 o 5 días de lluvia que no permitieron la construcción y por supuesto que tuviera la fuerza necesaria para soportar el peso del mural y es por eso que se acordó junto con presidencia municipal que se dejara para estas fechas. Así que ese es el motivo por el cual... Con voz de burla e ironía al reo condenado preguntó ¿No quisiera ser mejor un hombre bueno? El acusado se puso de pie, alzó la cara y miró al juez para decirle ¡Vaya! ¡Pero qué pregunta señor juez! ¿Por qué he de arrepentirme de lo que he hecho? Si aún sabiendo que soy un malvado ¿Que en este tribunal de la justicia ustedes me condenaron a la muerte? Si por todo lo que he hecho esa es mi pena Está bien, la recibo con placer y satisfecho Está bien, señor juez Cumplo mi pena Pero nunca he de volver sobre mis pasos Mejor ordené ya mi ejecución Que disparen sin piedad y con aciertos Porque juro que solo estando muerto Dejaré de ser un gran ladrón Está bien, te doy permiso Dice el juez Habla todo lo que quieres Sin temor Ante aquella respuesta El ya obsciso comenzó una historia de dolor Sean bienvenidos a la develación de este mural Me llena de alegría saludarles en un día Que para muchos es dedicado al descanso y a la convivencia Hoy es un día especial Pues se ve cristalizado un proyecto artístico Que refleja el valor que tiene la mujer Y particularmente la figura materna Quiero reconocer el esfuerzo Del profesor Omar González Vázquez Director de Radio APAN Y de su distinguida esposa Y de los propietarios de Herrería Artística Ruiz El ciudadano Federico Ruiz Muñoz Y Judita Naya Ortega Quienes han desarrollado el mural Que en unos momentos será develado El trabajo que tendremos El gusto de apreciar en unos momentos Y que esperamos toda la presión La turba enardecida Con rugido feroz grito al momento ¡Muera! ¡Muera! ¡Pero antes el tormento! ¡Que muera el indeseable matricida! Habla por fin el juez desde su estrada Imponiendo silencio al ruido hecho Y dice Todo ser tiene derecho Que hable sobre el asunto El acusado Anegados los ojos por el llanto La faz ajada Y el sota la cabeza Jamás he visto tan fatal tristeza Jamás he visto sufrimiento tanto Sí Yo soy el asesino La he matado Lo juro ante Dios No me arrepiento Si por ello me aplica Encro el tormento Por su dicha lo doy Por bien empleado Mas mienten Los que dicen que con saña A mi madre maté Miente la plebe Yo la maté Sin el dolor más leve La maté con amor Y así no daña La maté con ternura Suavemente Se extinguió su existencia tormentosa Fue a leve palpitar de mariposa Y abandonó la vida Dulcemente Dulcemente murió ¡Cuánto la quise! Difícil es medir lo que es cariño Buenas tardes a todos Yo no soy de tantas palabras como Mar ¿Verdad? Yo me dedico más a trabajar Bueno Nada más agradecerle su presencia Por acompañarnos en este En este gran día En que Develamos Un mural más Alguien dijo por ahí ¿Para qué tantos murales? Pero no se trata de La cantidad Sino la calidad Afortunadamente Con Conjuntamente Con Omar Con su esposa Surgen ideas Y las vamos haciendo realidad Esperemos que les guste El tema No hay más que decir A todos nos gusta Todos queremos venerar a las madres Ojalá y les guste Y es todo lo que Lo que les puedo decir Les digo Yo trabajo más Y no hablo mucho Gracias Me ayudan a contar A la de tres Para que ellos Pues devenen el mural Deseando que sea de su agrado Y es un homenaje Recuerdo A lo que era El monumento a la madre ¿Me ayudan a contar Para develarlo? Bien fuerte A ver Ayúdenme Una Dos Tres Y bueno pues Ahí están de ustedes Lo que es Un mural dedicado Con mucho cariño Con todo nuestro amor Los cerros que te custodian Cuales dos fieles guerreros Son torres que te protegen De los siglos Viento y tiempo Tu gente siempre orgullosa Que te besa con pulsura Así como tus mujeres Que son Xochip Diosas puras Canta mi tierra Panense A tu pulque Y a tus hombres Canta mi sangre Que fluye Tu viento En mis pulmones Canta mi tierra Panense A tu pulque Y a tus hombres Canta mi sangre Que fluye Tu viento En mis pulmones Canta mi sangre